Yo he hecho justicia por mi hijo, que ese señor pague lo que le hizo, porque es duro, como él mató a mi hijo, velo así. Cuando yo vi esos videos, guindando así en el camión, y él se desmonta, y lo ve, y vuelve y se va. En medio de llanto y sin comprender aún qué ha pasado, los familiares del joven Gerald Rafael están pidiendo que este caso se esclarezca. Se trata de un impacto por vehículo que acabó la vida de su pariente. Me lo atropelló un señor en la República de Colombia. ¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho sucedió el 14 de agosto de 2022. Iba transitando en el carril izquierdo. El joven, el hijo mío, iba en el carril derecho y él cerró bruscamente al entrar a una plaza y lo impactó lanzándolo a un camión que estaba parado en la acera. Después de que se accidentó el muchacho, él entró a la plaza. Él no le dio los primeros auxilios. Si le había dado los primeros auxilios, por lo menos yo estuviera más tranquilo. Pero él entró a la plaza. Trastó de caminar donde estaba ahí, se devolvió. Y luego siguió para adentro de una peluquería donde se recorta. Dejó el muchacho tendido ahí encima de todos los hierros ahí. ¿Cómo pudieron brindar el consejo? Él murió ahí. Vinieron dos amiguitos de él, dos compañeros de la ruta donde él conchaba. Y lo desengancharon de camión. Salieron con él corriendo en un motor para el hospital. Pero ya cuando llegó allá, ya el muchacho estaba muerto ya. Lo que estamos exigiendo es que esa magistrada, desde un principio hasta donde vamos, ella me ha estado tranchando otro camino, me hizo un papel de un archivo definitivo, para que yo se lo firmara, negándole todo eso al abogado también. O sea, ella quiere contar el archivo. Que yo le firme un archivo. Mi hijo yo lo recuerdo como un hijo alegre, trabajador y un muchacho obediente. Los días han sido muy fuertes, muy duros, especiales de oro. Yo exijo justicia por mi hijo, que ese señor pague lo que le hizo, porque es duro. Como él mató a mi hijo, verlo así. Cuando yo vi esos videos, yo creía que a mí me iba a dar algo. A verlo. A verlo. Guindando así en el camión. Y él se desmonta. Y lo ve y vuelve y se va. Quizás pensó que fue un perro que mató, pero no. Él parece que no tiene hijo. Y esa magistrada parece que no tiene un hijo. Y que no le duele. Le pedí un hijo. Nosotros queremos hacer un llamado a la Procuradora General de la República, el señor Presidente de la República, para que se profundicen las investigaciones y que se entienda perfectamente que nosotros le vamos a declarar a la magistrada Ironis Estrella, podemos decir la guerra. Porque las cosas no son como ella diga, nosotros vamos a agotar el último recurso para que se aclaren las cosas. Yo lo que quiero es que a ese criminal me le den cárcel, para que él pague, porque fue que lo dejó abandonado, él se fue, él prendió la huida. Ahí en la peluquería, ese pelo hizo de todo y dejó el muchacho tirado. Yo lo que quiero es que me hagan justicia, las autoridades competentes hagan justicia y ese camión, que si el camión no había estado ahí en la acera, él no se mata. Y quedó captado en cámara como hombres le arrebatan la vida a otro a balazos, justo frente a una discoteca. Esto sucedió el sábado pasado en el sector La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional. La Puya de Arroyo Hondo Los residentes de esta área manifestaron profunda preocupación por la seguridad, ya que este tipo de actos se han convertido en una rutina alarmante. La delincuencia cobra la vida de otro integrante de la seguridad presidencial, un hecho que se registró en Santo Domingo Este. La historia con nuestra compañera Esther Sánchez. Se trata del primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Robert Espinosa Martínez, quien era adscrito al cuerpo especializado de seguridad presidencial. El mismo fue asesinado a tiros o por varios delincuentes, justamente cuando se disponía a llevar una cena a su madre, un hecho registrado en San Isidro del municipio Santo Domingo Este. Cuando lo ultimaron, a mi esposo le dieron más de ocho balazos. Mi esposo era primer teniente de la Fuerza Aérea. Mi esposo, en sus 23 años que tuvo en la institución, mi esposo nunca cometió una farta. Donde le quedaba muy lejos su trabajo y en un lugar peligroso, porque era un ranchito que él quería arreglarle. Y ahí fue cerca de... Cuando él iba a llevarle a su mamá unas manzanas y una leche, que ella lo había llamado, él le preguntó que quería cenar. Y él ya le dijo, yo te llevo una manzana y una leche. Y él iba a su casa y ahí fue que lo ultimaron. El arma de reglamento no se encontró junto al cuerpo, por lo que se presume que se trató de un asalto. El arma de reglamento dejó cuatro niños subérfanos y fue definido por su madre como un hijo ejemplar. Buen hijo, buen padre, buen amigo, buen compañero de trabajo. Y lo único que yo tenía, después de Dios, lo tenía él aquí en la tierra. En medio del gran dolor que enfrentan, por el fatal destino que le tocó a su pariente, pidieron justicia. Y los presos, ¿dónde están? Los detenidos, ¿dónde están? Queremos ver gente presa, gente detenida para hacer una investigación. Eso es lo que pedimos. El oficial caído era estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador. Se recuerda, amigos, que este es el segundo colaborador de la presidencia que muere en dos meses en circunstancias asimilares. El pasado 15 de marzo, el primer teniente del ejército, Luis Pérez Ruiz, quien se desempeñaba como chofer en la Casa de Gobierno, perdió la vida durante un asalto en el sector laureña de esa misma demarcación. Bueno, sobre esto, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció detalles sobre el caso en el que perdió la vida un miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, que fue baleado por antisociales en Santo Domingo Este. La muerte de Robben Espirosa Martínez, ocurrido también el sábado en el sector Nuevo Jerusalén, en San Isidro, en Santo Domingo Este. La Policía Nacional, a través de lo que es la Dirección de Investigaciones de CRIM, está realizando los levantamientos correspondientes, tanto de cámara como de testimonio de varias personas, que pudiesen aportar algún tipo de datos que nos ayude a identificar, apresar y someter a la justicia al o los autores de este hecho. Por el momento, estamos en un proceso de investigación, no tenemos mayores detalles, ya que el cadáver de este oficial fue levantado alrededor de las 11 de la noche, y tenemos que precisar la circunstancia en que ocurrió este, reiteramos, muy lamentable hecho, en que perdió la vida Robert Espinosa Martínez en el sector de San Isidro, en Santo Domingo Este. Personal de la DICRIM, acompañado de representantes del Ministerio Público, de los técnicos de DICAP, están, desde lo que ocurrió este hecho, pues realizando estos levantamientos de cámaras de videovigilancia, y estamos en un proceso de análisis, estamos esperando estas pesquisas y algunas declaraciones de más de ocho personas que han sido entrevistadas, reiteramos, para que nos puedan aportar algún detalle. En la escena no se encontró el arma, pero hay que precisar si el arma, él la había dejado en su casa, si la portaba. Nosotros no podemos adelantar nada por el momento, tenemos que esperar que las investigaciones avancen, y luego, con esos datos, sí podemos hablar de una manera precisa. Según las afirmaciones del vocero de la Policía Nacional, los hechos delictivos redujeron en mayo del presente año. Pero, ¿qué opina Derechos Humanos y la población sobre esto? Yanive, la ciencia nos cuenta. Según las estadísticas dadas a conocer por la Policía Nacional, hubo una reducción de un 64% en robo de vehículos y motocicletas, y un 39% en los asaltos ocurridos entre el primero de mayo del 2023, con igual periodo del 2022. Se refleja una significativa reducción en hechos violentos, tanto muertes y heridos en sectores del Gran Santo Domingo. Esta reducción se refleja en un 32% en los casos de homicidio y de un 18% en cuanto a los heridos. Mientras que en los casos de robos, roturas, arrebatos, asaltos y otros, se refleja una reducción del 39%. En ese sentido, el representante de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, calificó como una mentira los datos dados a conocer por la institución del orden, indicando también que las autoridades deben de intervenir algunos sectores del Gran Santo Domingo. Las estadísticas que desde la policía se dan, en primer lugar, no son confiables, porque inclusive hay casos de los que se dan que ellos no lo dan a conocer a la opinión pública, en primer lugar, y en segundo lugar, tampoco tienen un registro creíble de las situaciones que en materia de la violencia y de la delincuencia se ofertan al país. Por lo tanto, esos datos difieren de lo nuestro. Cuando ellos hacen una comparación, y en el caso nuestro, que llevamos ese control mensual, y que en el informe sobre la situación de los derechos humanos, entonces lo damos al final de año. Cuando se hace la comparación de año tras año, nos damos cuenta que no hay ninguna disminución. Hay como dos barrios que la policía lo tienen haciendo redada, pero es que las redadas no resuelven el problema de la delincuencia. Si no hay una política pública y una estrategia para ir a combatir la causa que genere ese mal, no basta con que... porque las redadas son momentáneas. Ellos en esta semana van, aumentan un patrullaje, por ejemplo, como está pasando en los ríos, digo, como está pasando en los trebrazos. En los trebrazos hay zona intervenida. Muy bien, pero eso dura una semana. Mientras que durante un recorrido que realizamos por sectores del Gran Santo Domingo, ciudadanos consultados entienden que esas estadísticas están manipuladas. No ha disminuido de ninguna manera, ha incrementado. ¿Por qué? Claro, uno está en la calle y uno ve lo que pasa. Ahí atraca donde quiere. La independencia en el malecón se para un motor a cada rato y atraca, le quita los celulares a la gente. En la 38 aquí es un robo cada rato y uno está en la calle, por eso uno sabe, ¿me entendiste? Está manipulado, si están hablando de que ha disminuido, están de verdad manipulados, porque eso es mentira. Es una página que ellos tienen disponible para ponerla como les convenga a ellos, porque la cosa no ha disminuido nada en ningún momento, sigue igual. Ellos dicen lo que ellos entienden que les favorece, porque hay sectores que la policía no pasa. Estos residentes además hacen un llamado a la Policía Nacional para que aumente el patrullaje en los distintos sectores que conforman el Gran Santo Domingo. Los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional dictaron 15 años de prisión contra una mujer de nacionalidad ucraniana acusada de cometer delitos de tortura y actos de barbarie en perjuicio de Miguel Ángel Linares, expareja de la extranjera. Un incidente ocurrido el 23 de mayo de 2022 en el sector El Cacique del Distrito Nacional. Por este hecho, también fueron condenados dos hombres, identificados como Michael Jaironel Castillo y Luis Alberto Pineda Medrano, quienes, al igual que Natalya Casinova, son acusados de violar los artículos 303 y 303, literal 4, numerales 7 y 9 del Código Penal Dominicano. También los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Hasta el Congreso Nacional llegó la magistrada Jenny Berenice Reynoso a fin de reunirse con una comisión especial de administración de bienes de extinción de dominios. Allí aseguró que el Ministerio Público no piensa amedrentarse ante amenazas que atribuyen al crimen organizado. La directora de persecución magistrada Jenny Berenice aseguró que producto de la batalla que lleva el Ministerio Público contra el crimen organizado, donde hasta el momento han realizado 14 operaciones que van desde corrupción, lavado de activo y narcotráfico, ha generado que personas vinculadas al crimen organizado amenacen al órgano persecutor, lo que no será motivo para amedrentarlos. Ser Ministerio Público siempre es un gran desafío y desde la Procuraduría General de la República en la gestión de la señora Procuradora Miriam Germán Brito hemos ya realizado 14 operaciones contra el crimen organizado desde corrupción, trata y tráfico de personas, cibercrimen, narcotráfico a gran escala, tráfico de armas. Esto evidentemente genera en algunos sectores vinculados a la criminalidad organizada algún tipo de reacción, pero el Ministerio Público está y seguirá firme en cumplir lo que es su labor constitucional. La Comisión Especial de Administración de Bienes de Extinción de Dominio manifestó la importancia de la pieza legislativa al tiempo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que harán todo lo necesario para que la misma sea conocida y aprobada en la presente legislatura. Vamos a tener un poquito de celeridad con este tema en virtud de que ya estamos entrando en el mes de junio y que la legislatura concluye y nosotros como Cámara, como Congreso Nacional tenemos un firme compromiso de tratar de conocer este proyecto antes de que concluya la legislatura que termina el próximo día 26 de julio. Nosotros pretendemos que de la Cámara de Diputados salga lo más consensuado posible. Jennifer Ennis aseguró que el Ministerio Público tiene varias observaciones al proyecto de ley que conoce la Comisión Especial de Bienes Incautados, pero que las mismas serán conocidas en la comisión. Y es alarmante lo que circula a través de las redes sociales. Se trata de un video que muestra a un hombre conducir una pasola con una niña que podría tener unos cuatro años a bordo. Lo alarmante de la situación es que suelta el timón a esta beba y como ustedes ven, parece hacer caso omiso del peligro que esto puede representar. Y una mujer sufrió graves lesiones al sufrir un accidente. Esto mientras transitaba en un motor en la autopista Duarte. En medio del suceso, esta señora fue socorrida por algunas personas que presenciaron lo ocurrido. Mientras se encontraba inconsciente, fue trasladada a un centro hospitalario. No la muevan, no la muevan. No la muevan. Ponle el caitón más abajo de la cabeza. Transportando a AN7. Un accidente en la autopista Duarte, en el de Pepe. Autopista Duarte, en el de Pepe. ¿De qué está llamada? Que no está en el de Pepe. Un accidente. Una señora se encuentra en el de Pepe. AN7. Una mujer se encuentra dentro, en el pavimento. Por accidente de motor. Presidentes, en la calle Vista Mar de Villaduarte, están reclamando la atención urgente de las autoridades. Están en malas condiciones. Se esperaba que el síndico iba a tomar cuenta de los asuntos en esta calle, tanto en el sector aledaño. Pero no se ha hecho nada. No, es todo por aquí nada más. Cada vez que están en política, vienen y prometen y prometen. Desde que pasa la política, se olvidan de nosotros aquí. Ustedes pueden ver la condición de esto. Aquí, estos escalones, por ahí son pilas de gente que se han caído, que han tenido problemas. Los motores por aquí, todo. Por ahí esas calles, por ahí esa gente por aquí no ayudan en nada. Eso nada más cuando hay política, están en política. Paso eso, se olvidan de todo. ¿Hace qué tiempo tienen estas problemáticas en las calles? Yo tengo viviendo por aquí treinta y pico de años y ese problema lo tenemos. Todo esto se llena de agua por aquí, eso estaba tapado, todo eso. Miren la marca del agua, miren. Hasta la pintura, todo eso es vaina del agua, eso. Todo eso es la marca del agua, cuando se llena todo esto, se enunda por ahí. A usted como comerciante, ¿cómo le está perjudicando las condiciones de las calles? Sí, a veces están malísimas y cuando las lluvias se hunden, hay mucha basura cuando hay mucha lluvia. Y a ver qué hacen los nuevos gobiernos. ¿En esos días sin el pérdida usted? ¿La persona no puede venir a comprar algo? Sí, sí, baja la venta, baja todo. Estamos esperando pacientes, esperamos en Dios que se solucione esto. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por venir a ni siquiera a apreciar las condiciones que estamos viviendo. Y presidentes de Juntas de Vecinos en Los Alcarrisos están pidiendo al presidente Luis Abinader que intervenga a esa localidad, precisamente por la condición infrahumana que aseguran les está afectando. Nosotros estamos solicitando la intervención del gobierno central para que venga valga la redundancia a intervenir el municipio de Los Alcarrisos y del cual solicitamos una auditoría seria al ayuntamiento municipal, ya que el presupuesto que entra en el ayuntamiento municipal, nosotros como líderes comunitarios no sabemos dónde ni en qué sector se están invirtiendo ni tampoco tenemos importación de parte de las autoridades. Lo único que nosotros sabemos es que las obras aquí se inician y en el municipio de Los Alcarrisos y después uno sabe, no se confunde y uno sabe qué se hace el presupuesto, qué se hace el presupuesto para las obras. Lo único que nosotros sabemos aquí en Los Alcarrisos es que todos los sectores del municipio de Los Alcarrisos están en condiciones infrahumanas. Los sacerdotes junto a residentes en la comunidad de Hernando Alonso en Villa La Mata realizaron una misa a fin de llamar la atención de las autoridades. Kelvin Junior nos explica. El deterioro de las principales vías de acceso que comunica a la comunidad de Hernando Alonso con los municipios de Villa La Mata y Fantino ha motivado que varios sacerdotes junto a los moradores de la zona realizaran una misa en plena calle en demanda de la reparación de las mismas. Entonces, estas comunidades han reunido aquí por segunda vez en la celebración de una Eucaristía como protesta pacífica en busca de las reivindicaciones sociales, llámese pavimentación de varias vías de acceso, pero sin vías de acceso dignas no se pueden sacar los productos, no se puede tener una vida social fructífera, no se puede llegar al ejercicio de una carrera profesional. Aquí en estos sectores se producen más de 27.000 tareas de arroz con una producción de más de 135.000 quintales. Manifestaron que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en una visita a esta comunidad, les aseguró que a principios de este año 2023 le estarían dando inicio a la reparación de estas carreteras, pero que hasta el momento solo se ha quedado en promesas incumplidas. Queremos decirle a nuestra vicepresidenta que ella es mujer igual que yo, que cumpla su palabra, porque ella vino diciendo que iba a arreglar esta calle y que ya estaba aprobado, que en febrero venía y no llegaron, entonces estamos esperando por ella, que como mujer responsable que mueva eso, que nosotros queremos esa calle. El mensaje que nos dieron aquí parte de autoridades fue, estén tranquilos que ya se va a comenzar a trabajar, pero no sé ustedes, porque yo no he visto ningún aparato aquí trabajando, ni he visto material regándose tampoco, entonces quiere decir que esa palabra no se ha cumplido, en lo mínimo, en lo mínimo. Los representantes de la Iglesia Católica, junto a los moradores de estas comunidades, admitieron que esta es la última lucha pacífica que van a realizar, y que de su llamado no ser escuchado, van a extender y a radicar la lucha que puede llegar hasta el Palacio Nacional. Desde el Distrito Municipal de Hernando Alonso, en San Jaramírez, para ANC Noticias, yo soy Kelby Jr. Y desde Aswa, un joven valiente nos cuenta su terrible situación, padece de cáncer de pulmón y no tiene hasta el momento para poder costear un tratamiento. Tengo un tumor en mi pulmón derecho, y de verdad que me siento, porque al no estar trabajando, soy madre soltera, no tengo el recurso necesario para mi vida. ¿Cuántos hijos tienen? Tres niños. No tengo el recurso necesario para echar todo ese viaje a Santo Domingo que me ponen. Y fui a Santo Domingo porque no tenía cinco mil pesos, no me pusieron un tubo, ni me quisieron internar. Al ser madre soltera, si hay mucho lo poco que hay, yo tengo que compartirlo con mi madre y mis hijos. Tu mamá me dice que la votaron del trabajo. ¿Por qué? Del trabajo, por mi culpa. ¿En qué sentido por mi culpa? Porque ella me estaba atendiendo cuando yo vine de la capital, que me dieron de alta. Llegó tarde a su trabajo y la cancelaron. Entonces ahora yo no estoy trabajando, ni ella tampoco. que me ayuden porque no puedo hacer nada porque me canso demasiado. ¿Para tu medicamento? ¿Hay días que no te lo tomas? Mi medicamento, cuando no me lo tomo, me pongo demasiado mal. Entonces soy una persona que tengo que estar atada con una bomba. Tengo el medicamento ahí, si quieren se lo muestro para que lo vean. Hablemos ahora de residentes en las Flores de Pantoja, quienes están denunciando problemáticas que por años les han perjudicado. También dicen que las autoridades les han olvidado. De nivel ascenso con más. Aquí tenemos la problemática justamente aquí donde estamos. La Secretaría de Educación no hizo la verja perimetral, pero no continuaron. Aquí tenemos un promedio de 12 años luchando por esta escuela y no se ha podido lograr nada. Ha venido presidente, vienen presidentes y nada, vienen a socorrer a nosotros. También tenemos tres locales alquilados aquí para la educación de los niños, pero tenemos una sola con Serges. O sea, la escuela, ustedes tienen una escuela, pero los locales son alquilados. Los locales son alquilados. Así mismo. Y tenemos una sola con Serges. Y esa señora está explotada, porque imagínate, no están juntos, están dispersados los locales. Entonces, dirigirse de un local a otro no es fácil para una sola persona. Y se necesitan más, más unos nombramientos que están de unos profesores suplentes y que no se han logrado. Y nos cansamos de ir ahí al Ministerio de Educación, al distrito donde pertenecemos, y nada de nada. Tenemos muchas situaciones críticas aquí, porque máximamente tenemos la calle, no tenemos calle, no tenemos contene. EMA estamos destruidos completamente. Necesitamos la ayuda de que nos hagan los contene, nos hagan las calles, nos ayuden con la escuela, máximamente la escuela, la queremos. Tenemos 12 años luchando, vamos al Ministerio, nada, vamos a... EMA, el Ministerio de Educación, que estamos abogando por la escuela, que tenemos ya suficiente tiempo, y queremos que nos ayuden, que por favor, nos ayuden con la escuela. Ya que estamos practicando deporte aquí, tenemos programas de béisbol y así, pero sabemos que en realidad lo que necesitamos es la escuela. ¿Cuándo empiezan a construir la escuela, cómo lo harán usted, ya que no tienen play? Al mismo tiempo, queremos pedirle también que si es posible, nos ayuden con la construcción de un play. También necesitamos cancha deportiva, de baloncesto, bollygol, que no tenemos nada de eso aquí en el sector. Sería bueno que también vinieran y nos ayudaran en eso. El Ministerio de Educación presentó este lunes los resultados del diagnóstico nacional que fue aplicado a niños de tercero y sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria. Los detalles nos lo ofrece Janivela Censio. A pesar del esfuerzo hecho por las autoridades durante la pandemia, no fue suficiente, según los datos presentados por el MINER, donde se revelaron que durante la pandemia se registró una significativa pérdida de aprendizaje en los niños y niñas del nivel primario. El informe también indica que no hubo progresos en las enseñanzas de los adolescentes que de acuerdo con datos oficiales siguen siendo significativamente bajos. Durante el periodo de la pandemia se registra pérdida de aprendizaje en los niños y niñas y en secundaria en términos generales no se verifican progresos y el aprendizaje de los adolescentes sigue siendo significativamente bajo. El país conoce todos los esfuerzos que durante la pandemia el MINER, junto a la mayoría de los profesionales de la educación con vocación de servicios hicieron para atenuar la pérdida de aprendizaje y evitar la ampliación de las brechas entre los que tienen menos y más oportunidades de recibir educación. Los resultados indican que hay un problema ahí. Entonces, en esa responsabilidad de recuperar el aprendizaje debe estar todo en monos graves. En las escuelas hay mucha educación. Mira, hay escuelas que ni agua tiene. En conclusión, en tercer grado de primaria el 17% alcanzó el nivel satisfactorio en lengua española y mientras que en matemática el 19%. En comparación con la medición del año del 2017 no se advierten diferencias significativas estadísticamente. Pero sí vemos que las niñas tienen mejor desempeño que los niños, sobre todo en lengua española. En matemática esa brecha es muy mínima. Se pudiera decir que es similar el resultado. En el sector público tiene resultados más bajos que el sector privado y los estudiantes que se ubican en los tres primeros quintiles tienen resultados más bajos que los que están en los dos últimos quintiles. Vemos que en lengua española hubo un aumento de alrededor de un 6%. Sin embargo, en matemática hubo una baja muy significativa del 4% anterior tenemos un 1%. Tanto en tercero como en sexto en matemática hubo una baja significativa en los niveles de desempeño. Además, se puede notar en la barra naranja el incremento de estudiantes en los niveles aceptables y elementales en el caso de matemática. Esta evaluación se aplicó de mayo a junio de 2022 con el objetivo de evaluar los logros de aprendizajes de los estudiantes al concluir cada ciclo. AN7 pregunta ¿qué opina de las declaraciones del ministro de educación en las que afirma que la educación está estancada en todos sus niveles? Nosotros esperamos sus comentarios. Queda más informaciones de su interés. Gracias por continuar con nosotros. El ex coordinador de campaña de Abel Martínez, Francisco Javier García, llamó a los peledeístas a sumarse al proyecto presidencial del Partido de la Liberación Dominicana luego que éste renunciara de su posición en la campaña del candidato presidencial. Hay que apoyar las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que apoyar nuestros candidatos a la presidencia, el compañero Abel Martínez. Hay que apoyar nuestros candidatos a senadores, nuestros candidatos a diputados, nuestros candidatos a alcaldes, a regidores, a directores y a vocales. Ahora lo que viene es una tarea fuerte de trabajo político y obviamente nosotros nos vamos a integrar tal como le expresé al compañero Abel Martínez cuando le entregué nuestra carta de renuncia. Le dije que con el apoyo mío podía seguir contando y que en los próximos días iba a hacer una especie de evaluación para ver cómo hacemos la reinserción. Ya estaremos participando esta semana en la Comisión de Estrategia del Partido y mañana voy a un programa de radio 107.7 donde ahí voy a dar más detalles sobre toda la situación. De otro lado el expresidente de la República Danilo Medina dijo lamentar la muerte del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana José Joaquín Vido al que catalogó como un ejemplo a señores. En primer lugar yo pienso que todos ustedes saben que el compañero José Joaquín Vido Medina fue líder fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Como político su trayectoria fue impecable. Fue un hombre leal íntegro tuvo como persona una vida ejemplar vivió en función de los principios que siempre predicó y siempre fue un referente moral para los polideístas y que era para el pueblo dominicano. Vido era una figura de una dimensión poco conocida en el país. Era un hombre recto, honesto. Era de lo mejor que podíamos decir que teníamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Para nosotros una gran pérdida. Hace tiempo que estaban en un lecho con una enfermedad incurable y lamentamos profundamente la pérdida y sabemos que será un hombre irreemplazable en el PLD. Así que lo único que deseamos a su familia paz y a él que decance en paz porque merecía descansar. Francisco Javier va a seguir trabajando en la campaña. No hay problema. No hay problema. en la funeraria miembros del Partido de la Liberación Dominicana se refieren a la situación interna de esa organización política. Nuestro compañero Leonardo Mercedes está allí. Leo, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Desde tempranas horas de la mañana han desfilado por esta funeraria altos dirigentes de los diferentes partidos en especial del Partido de la Liberación Dominicana para dar el pésame a los familiares del fundador de esa organización morada José Vido Medina. Partido que está en el candelabro desde que Francisco Javier García anunciara el retiro como coordinador de campaña presidencial de Abel Martínez. Sobre este tema el expresidente de la República Danilo Medina a su llegada a esta funeraria habló. Francisco Javier va a seguir trabajando en la campaña. No hay problema. Los peledeístas quieren minimizar lo ocurrido. Esos son sacudiones, son acontecimientos que se dan, pero el PLD tiene muy clara la dimensión de su responsabilidad frente a la demanda fundamental del país. El país está pasando hambre. Y siguen las contradicciones en torno si habrá o no alianza con la fuerza del pueblo. Bueno, nosotros estamos estamos trabajando, estamos, nuestro principal aliado es el pueblo dominicano y las encuestas dicen que nosotros estamos realmente creciendo, es el único partido que va creciendo, el partido de gobierno va disminuyendo y en la actualidad lo que dicen todas, absolutamente todas las encuestas, incluso las encuestas que no nos favorecen, dicen que hay una especie de polarización entre el presidente de la República y la fuerza del pueblo. Siempre el PLD ha ido asociado a otras organizaciones políticas a los procesos electorales, pero hay un momento para que esas cosas se produzcan, entonces dice, bueno, ¿cuándo se produce ese tipo de asociación? Principalmente en el caso de la presidencia de la República. A esta funeraria acudió también el expresidente de la República, Leonor Fernández. Dicen que sin alianza entre el PLD y las fuerzas del pueblo no gana la gente. No, eso no es verdad, eso no es verdad. La fuerza del pueblo y el compañero Leonel Fernández le vamos a ganar a este desgobierno del PRM, como sea. Nosotros, hay varios partidos que se han acercado y que están trabajando en un frente opositor con la fuerza del pueblo. Ahora, el que no quiera, el que no quiera, el que no quiera. Aunque hay un plazo establecido por la Junta Central Electoral pautado para el mes de junio, los partidos han anunciado que en los próximos días darán a conocer las posibles alianzas. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias Leo, buenas noches. En otra información, un hombre le quitó la vida a su propio hermano. Aseguran que este padecía de problemas mentales y que estaba golpeando a su madre. José Luis Rosario nos ha olvidado. Gracias. 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 Un hermano le quitó la vida a otro en momentos en que alegadamente el oxiso agredía a su madre en esta provincia de la Romana en la tarde de este lunes. La víctima fue identificada como Braulio Mojica de 42 años quien falleció a causa de trauma contuso. El mismo padecía de problemas mentales. El hecho de sangre sucedió en la vivienda familiar ubicada en la calle cuarta del sector de Chicago mientras que el presunto homicida es Ramón Mojica quien se encuentra detenido para ser procesado por el hecho. Hemos concluido con el levantamiento del cadáver de Braulio Raúl Mojica de 42 años de edad quien se encontraba golpeando a su madre o a su abuela y un hermano al llegar que vivió la situación trató de controlarla ligándolo con una solita pero él seguía porque es un paciente especial con problemas mentales y en un momento determinado lo golpeó rudamente lo que causó la muerte. ¿Con qué lo golpeó aparentemente con el piso? ¿Con el piso? Sí, la madre está muy golpeada inclusive se trasladó al hospital con las unidades de 911 para curarla y ascender seré entregado a su familiar el cuerpo no va a ser enviado al ministerio por la disposición del ministerio público como es un homicidio y más que un un problema de violencia intrafamiliar pues hay que manejarlo de esa manera que presenta el cuerpo la madre de ambos la señora Inés Santana tuvo que ser trasladada a un hospital debido a los golpes sufridos en el rostro en el lugar del hecho se presentaron miembros del ministerio público la policía nacional y el médico legista el doctor Benito Kellis el cual actuó en el levantamiento desde la romana zona este del país José Luis Rosario AN7 Noticias una nueva pausa y ya estamos de vuelta ya de vuelta con ustedes y más informaciones ahora las del área del Cibao con Rafael Martínez gracias buenas noches a continuación actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este resumen de AN7 Estelar la oficina de atención permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo jueves a las 4.30 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción contra el nombrado Carlos Nelson Castillo alias Chiche acusado de darle muerte al Tapsita Daniel Hernández estamos al inicio del proceso y no se puede todavía desvincular a nadie de este caso en este caso todavía hay muchas cosas que hacer los familiares solicitan al ministerio público que se haga justicia con relación al crimen que la fiscalía haga su trabajo con el delincuente y queremos justicia para Daniel Hernández Tapsita de Muita Tapsi ya vamos a tener cuatro meses en este caso hoy le íbamos a conocer la medida de coerción pero se aplazó para el jueves queremos justicia desconocidos han enajenado y destruidos decenas de tumbas del cementerio del municipio partido provincia de Ajabón denunciaron personas que acudieron ayer al Campo Santo hace mucho tiempo o sea no tengo mucho tiempo de enterada tengo muchos días que me enteraron de esto y recientemente ahora me dolió mucho que todo el mundo sabe la situación del hijo de Manuel y Carmen una pareja de aquí de partido y que su hijo murió y apenas tiene un mes de muerto y ya le llevan las imágenes que ellos pusieron ahí y los velones creo todos se lo violaron no es que ahora me voy a la tumba de mi hermano Lino mi nena ve a la muestra a noche se ha dado el candado se ha dado un candado y se llevaron todos los bolones buenos y morones no se había en general pero no tanto eso vamos a estar aquí no fue el candado había la muestra que llevan todos los bolones buenos pero aquí no pusieron un candado de nosotros pero se llevaron un candado los desaprensivos destruyeron nichos se llevaron floreros entre otros objetos de valor según el reporte de carlos bueno el ministro de turismo david collado anunció la inversión de más de 100 millones de pesos en la intervención del monumento a los héroes de la restauración entre otras obras de atracción turística de santiago nosotros anunciamos entregar unos 30 o 40 millones de pesos para la marca de santiago para que se hagan estudios para que se trabaje la marca de santiago y ese día patricia menina va a traer el cheque para entregárselo a todos los empresarios de santiago y que hay una transparencia de inversión de fortalecimiento de la marca de santiago como ciudad por mi parte es toda la información que manejo desde la zona del cibao ahora devuelvo la señal al set informativo en santo domingo buenas noches buenas noches y gracias don rafael continúan los pedimentos de mejores condiciones para los pensionados y jubilados por parte del adp en esta ocasión en la romana los maestros y maestras del municipio de villahermosa vamos todos el día de hoy a concentrarnos frente al ministerio de educación por los pensionados y jubilados la asociación dominicana de profesores de villahermosa se dirigieron hacia la ciudad capital en concentración frente al minero en reclamo de mejores condiciones de salarios para los jubilados y pensionados estamos siendo víctima también de la falta de higiene en los centros educativos pero sus hijos e hijas que van a las escuelas están siendo víctimas de la falta de higiene producto de que no existen las debidas condiciones para poder sentar a un estudiante en un aula porque no hay con seres porteros serenos y jardineros estos reclamos en mejoras de coberturas de las ARS SEMA la optimización de los espacios áulicos superación de las pésimas condiciones sanitarias insumos educativos y oportunidades y oportunidades de formación integral a los estudiantes como es el caso de la escuela hermanas mirabal que ahora mismo está siendo intervenida pero también tenemos la escuela del 10 de comayaza la escuela primaria de comayaza está en construcción con estudiantes adentro usando solamente baño un baño pero además de eso tenemos la escuela Crisanta Moreta Mora que solamente tiene un aulas en un espacio en un espacio áulico que no no lleva no contiene más de 47 estudiantes por aula 40, 45, 30 y el espacio no es suficiente los jubilados merecen mejor vida los jubilados merecen mejor vida Raulín del Rosario presidente de la ADP en el municipio de Villahermosa hizo mención que en meses anteriores realizaron unas protestas en demanda de mejores condiciones laborales en los centros educativos que van desde el personal de limpieza como la seguridad de policías escolar y la reparación de las escuelas en gran parte del municipio desde la romana en Villahermosa en cámara Adonis Quevedo José Luis Rosario AN7 Noticias nos marchamos así en esta jornada de lunes esperando que todos tengan un muy feliz descanso y recuerden que con nuestras acciones mañana será mejor llega la noche y usted en su hogar debe conocer lo más importante de lo que ha sucedido durante todo el día sucesos historias de problemáticas sociales y noticias impactantes las noticias más relevantes de la política detalles y análisis de los principales temas que han marcado la jornada noticiosa las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Estelar de AN7 Estelar